¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpas son los mejores totalmente seguros y también hay packs descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código descuento WIFE. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, hace menos de dos semanas os subí este vídeo en el que hablábamos sobre cómo Bungie había destrozado a sus enemigos hablando de los que venden trucos. Ahí tenéis la noticia, una de las más recientes en la que Bungie demandaba a veteran cheats por 12 millones debido a que estos veteran cheats habían estado vendiendo trucos de Destiny. Esta es una de muchas, para quienes no conozcáis la historia, han llegado a demandar incluso a un solo youtuber que la lió parda por varias infracciones de copyright prohibidas en nombre de Bungie. Estaba empersonando a Bungie por varios millones. Esa creo que era de hecho de 7 millones puede ser. El caso, han estado ganando, arrasando, colaborando también con Riot Games, Ubisoft y demás para poder terminar con los hackers, cheaters y demás. Y más recientemente tenemos esta noticia, aquí tenéis el artículo de Kakuchokurei. Tienes links a todo en la descripción, en la que básicamente nos dicen que Bungie ha lanzado otra demanda a un vendedor de trucos también por 6,7 millones. La Bitschitz ha triunfado, pero esta historia tiene gracia, porque es principalmente por el descaro de la Bitschitz ahora que lo han denunciado. Básicamente y directamente le dijo a los abogados de Bungie, puedes chuparme las nueces. Sí, literalmente dijo eso en cuanto le pidieron aparecer en los juzgados y demás, cosa a la que se negó. Por lo cual han terminado demandándole por 6.700.000 dólares. 2.000 dólares por cada uno de los softwares de trucos que ha vendido, que son unos 2.790 según Bungie ha detectado. Claro que es muy posible que sean más que esos. Posiblemente esa también sea la razón por la que no quería aparecer en los juzgados o dar más información. Posiblemente. En cualquier caso, aquí tenemos los documentos. Shoutout a Destiny Bulletin por compartir esta info, la que básicamente nos confirman el hecho de que Bungie ha demandado por 6,7 mil 973 millones con 74 céntimos ahí a Bansal. Y esto son buenas noticias. Aquí tenéis todos los detalles, ¿vale? Aquí por cierto mencionaban el hecho de que no quería ni siquiera aparecer en los juzgados, ¿vale? Aquí en este otro apartado nos menciona que son 2.000 por cada uno de los vendidos, ¿vale? 2.790 detectados, pero como os digo probable que sean más, ¿vale? También aquí mencionaba que seguía demostrando básicamente el que no quería contribuir, ¿vale? El que no quería ayudar a la causa y que iba a continuar con sus actividades ilegales. Y aquí finalmente tenéis ese apartado en el que destaca cómo Labi respondió a los abogados de Bungie diciendo los abogados de Bungie pueden chuparme las nueces, ¿sabes? En plan, bueno, ¿sabes? Sí, creo que todos entendemos así que, guau. Se le ha ido la flapa al man y por cierto no es la primera vez que este tipo de compañías muestran descaro, ¿vale? Una de las últimas batallas que estuvo luchando Bungie básicamente tenía a los defensores, bueno, a los acusados, a los que estaban vendiendo trucos acusando a Bungie de otra serie de cosas. No nos vamos a liar con los problemas, es decir, contra demandando a Bungie y también diciendo que los trucos eran legales y otra serie de cosas que dices como no se te cae la cara al suelo de vergüenza. Pero bueno, esas son las noticias. Por ahora esto aún no se ha cerrado, la han demandado por 6,7 millones, ya veremos si lo defienden o no, ¿vale? Después del cómo se ha comportado ya está difícil defender eso sobre todo porque se tienen toda la data, pero os mantendré informados por ahora es todo buenas noticias. Dicho eso, ten un buen día, una mejor semana, a ver a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro si vas a verlo, ves a verlo. Adiós. ¡Gracias! Adiós. Adiós.